El PLD aprueba negociar alianzas municipales con todos los opositores al PRM. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, informó que abrió el proceso de negociación con todos los partidos opositores al gobierno y del Partido Revolucionario Moderno, con miras a determinar y pactar posibles alianzas para las próximas elecciones municipales de febrero del 2024. Luego de una reunión del Comité Político, la cual se extendió por más de ocho horas, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, manifestó que fue ampliada la comisión de las alianzas que empezará a reunirse con los opositores en búsqueda de identificar las demarcaciones y cargos electivos donde se pueda llegar a aliar en el nivel municipal y que las mismas sean conveniencia para los partidos involucrados. Mariotti reiteró que el método para elegir a sus candidatos será a través de la Convención de Delegados y Encuestas. Además sostuvo que el PLD entrará en un proceso demoledor con Aver Martínez a nivel nacional con el objetivo de derribar a sus rivales políticos. Ahí están las imágenes de apoyo de esta información y vamos a la pregunta del día. Vamos a ver, ¿qué opina usted sobre la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de abrir el proceso de negociación con todos los partidos opositores al PRM para formar alianza en las próximas elecciones municipales? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la decisión del PLD de abrir el proceso de negociación con todos los partidos opositores al PRM para formar alianzas en las próximas elecciones municipales? 829-451-3381. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amado. Buenos días, Yeryan. Amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema, Francis. Bueno, de hecho se está en la etapa en que los partidos deben ir organizando o definiendo sus estrategias. El PLD debe ser el líder de las grandes alianzas. Ahora busca alianza al nivel que se encuentra. Eso debe llamarle poderosamente la atención a Danilo Medina y a los dirigentes de ese partido y analizar hacia qué rumbo ha llevado Danilo Medina a su partido. Venir de más a menos. De hecho, no le veo otra explicación porque de ahí y estas palabras de Charlie Mariotti motivan a su militancia a procurar una esperanza. Pero creo que la esperanza, como él dijo, demoledora pudiera ser para ellos si no atienden a la realidad del país y sobre todo en las condiciones que se encuentra su partido en estos momentos o la cúpula de su partido en estos momentos. Todos están implicados, todos están en procesos. Y Danilo Medina que veo que el cáncer le ha cedido, se está paseando como si nada tuviera, eso es bueno, por él y su salud. Pero de ahí a tener una avanzada para procurar una gran alianza, lo dudo, porque Danilo Medina nunca actuó conforme a las estrategias de alianza y siempre creyó que él podía tener un partido único con todo el poder. Y la realidad le ha dado en la cara de que no es así. Ya la parte del comité político ampliado y demás, veremos en los próximos días cuál sería la vía que ellos toman y cuáles serían las expectativas a llenar como partido en segunda línea de la… de la… me refiero a segunda línea de la oposición, porque en la primera sabemos quién es el que está en la oposición, es la fuerza del pueblo. Entonces, en cuanto a la propuesta partidaria, es en la tercera línea de avanzada. Bien. Gracias, Francis. Yerlian, adelante. Bueno, los partidos, y no veo por qué profundizar en este tema, los partidos, aún en el poder, necesitan alianza. De hecho, casi siempre en la historia política de la República Dominicana, aún en el poder, los partidos siempre han necesitado alianza. Fíjense ustedes que el PLD, estando en su mejor momento, vamos a decir que los mejores momentos fueron cuándo… 2012. 2012. 2008. No, 2012 no, porque Hipólito estuvo cerca de ganar. Bueno, lo que pasa es que recuerda que la entrada de Lionel y el gobierno fue al final. Pero tenemos que verlo en función del resultado. Por ejemplo, en el 2012, Hipólito consiguió casi un 47%. Significa que el PLD no estaba tan bien en ese momento. Era el candidato, yo siempre lo he dicho. Ahora, en el 16, el PLD ganó con, creo que fue como con un 60 y pico por ciento. ¿En qué año? En el 16. En el 16. En el 16. Era culminando el periodo de los 10 años. Ajá, entonces… De los 6 años. Podemos, pudiéramos entender que pudiera ser de los mejores años en el poder del PLD y aún así necesitó alianza. Te ayudo en eso. Incluso… 17 partidos le acompañaron. Exactamente, tú sabes. Entonces, incluso el PRM, que está muy cerca del umbral del 51%, va a necesitar aliarse con alguien. De manera que esto de las alianzas es válido cuando usted no puede con su enemigo o se le une o busca unirse a otros, ¿verdad?, para combatirlo. Eso es como una especie de guerra. Y dice Nicolás Maquiavelo, en el libro El Príncipe, que, ¿verdad?, los pueblos se conquistan o con tus armas o con las armas ajenas. En este caso, el PLD no tiene armas. O tiene muy pocas. Y entonces va a necesitar las armas ajenas. Por ejemplo, efectivamente ha establecido el compañero Francis, y ahí tiene toda la razón, de acuerdo a los números de las últimas encuestas, eso es indiscutible, y es que la fuerza del pueblo le ha tomado el segundo lugar y ha replegado al PLD al tercer lugar. De manera que el PLD, como no tiene sus propias armas, va a tener que utilizar las armas ajenas para poder llegar a algunas posiciones, sea de la senaduría, sea de alcaldía, sea de diputaciones, porque evidentemente es un partido que está diezmado. Y hay partidos, por ejemplo, como es la fuerza del pueblo, que quizá no tienen tanta fuerza en algún lugar y que necesitarían aliarse con algunos otros partidos para poder conseguir posiciones, básicamente, en el Congreso. Eso, básicamente, en el Congreso Nacional y en las sindicaturas para poder combatir tanto al PRM, que está muy sólido ahora mismo, creo que anda rozando el 40% como partido, y poder enfrentar también al poder, al gobierno, que todo el mundo sabe que cuando los partidos están en el gobierno, utilizan de una forma u otra los recursos del Estado para beneficiarse en lo que tiene que ver con la parte de las candidaturas de su partido. El contenido. Bien. Mira, la palabra, la expresión más perniciosa en la vida de una persona, de una entidad, vamos a hacerlo más genérico, ¿no? ¿Cómo fue que dijo Charlie? Es la palabra no. Ah, no. Eso es terrible. Tú no puedes comenzar una conversación diciendo no, es que tú no, es que tú no, es que yo no, es que la gente no, porque la palabra no lo que hace es que se para y mentalmente te produce un acondicionamiento a la separación, al aislamiento. Pienso que es una estrategia mala del PLD decir yo no me voy a aliar con ningún partido que haya tenido alianza con el PRM. Oye, eso es lo que ha dicho Charlie Mariotti, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que se está autolimitando. En política usted no se puede limitar. Señores, la política es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Usted no puede comenzar a limitarse. Decir, no, yo no me junto con gente vestida de negra, porque eso da calor y el calor se detrapasa a uno. No, no. Usted no puede comenzar limitándose. Y pienso que es una mala estrategia. De hecho, el comité político del PLD está lleno de novatos. Ahí hay mucha gente que no tiene condiciones para la política y está ahí porque, bueno, lo llevó el jefe, la cabeza, Charlie Mariotti no era el secretario general. Este muchacho, el hijo de Felucho, hubiese sido mejor. Claro. Pero lo perdieron, se fue, lo nombraron como profesor en Harvard. Titular. Y se fue a Harvard. O sea, ese lo perdieron, olvídate de eso. Yo no creo que ese muchacho, digo yo, ¿verdad? Uno no sabe si él es tan fanático, PLDista, que diga, no, déjame volver a hacer política con esta gente del PLD, cada día más en declive. Y, por ejemplo, nosotros hoy tenemos una entrevista donde se va a anunciar, bueno, a hablar acerca de una dirigente que se fue del PLD. Y así me imagino que con ella se irán otra gente. O sea, no es verdad que este muchacho va a abandonar lo que consiguió. Pero, ¿cuántos profesores de Harvard dominicanos hay? Déjame ver eso. Hay él. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, señores. Señores, la política, decía Balaguer y lo decía con justo título, el enemigo de hoy es el aliado de mañana y viceversa. El aliado de hoy es el enemigo futuro. Entonces, hay que tomar. Se está usando lenguaje que se pudieron usarlo cuando estaban, en buenas. Claro, pero no, viejo. Y ni siquiera ahí se... Yo te voy a decir una cosa. ¿A quién van ellos a buscar si no buscan gente que se alió en algún momento con el PRM? ¿A quién van a buscar? A la Alianza País. ¿Se va a juntar Alianza País con el PLD? Muy difícil. No duda. Porque entonces Guillermito estaría hablando Bava. Pues vive hablando de la corrupción. ¿Tú entiendes? Eso es lo primero. Mira a ver con quién tú te vas a aliar. Además, yo le voy a decir una cosa. Señores, ¿qué voy a hacer de pendejada? En este país hay tres partidos. Punto. Ni siquiera el reformista ya es algo que cree, porque ellos están todos divididos. Y cada quien habla para su lado. Hay tres partidos. Hay tres partidos que en el pasado reciente estaban... habían dos. Y que el multipartidismo se reactiva con la entrada de la fuerza del pueblo y en las condiciones que ha ido creciendo. Y estos políticos creen que van a engañar a uno porque, por ejemplo, ahí vi yo una noticia que el PRM arma un Trabuco. ¿Tú viste el Trabuco? Un Trabuco. Finalidad de que lo aprueben a través de la relación con el poder y que la Junta le entregue unos cuartos porque ya... porque en este país se está dando dinero a los que tienen un partido organizado y reconocido por la Junta. Miren lo que hizo, por ejemplo, este hombre, el Bacho. El Bacho hizo un partido, cogió unos cuartos, se los echó a los bolsillos. Y por ahí mismo. Y por ahí mismo. Y eso, que sea un revolucionario. Bacho va, se fue. Bacho va, se fue. Es verdad. Bacho va, se fue. Óigame, eso es lo que pasa en este país. Aquí no hay una conciencia política. Alcanzamos al umbral de los 40. De los 40 partidos. Es decir, que tú tienes mucha razón. En evaluar las condiciones de muchos partidos que cuando tú ves situaciones políticas nacionales, ¿dónde están esos partidos? ¿Tú te imaginas el delegado? Opinando. No opinan nada. Oye, el delegado político del PRM, en medio de una actividad en la Junta que le diga al Pleno de la Junta, bueno, el gobierno, el partido PRM no tiene inconveniente en que el partido de Carolina Medina, la Junta lo apruebe si los requisitos están ahí. Porque la democracia, la que yo qué, y comienza por ahí. ¿Qué le está diciendo? Es un mensaje. Es el gobierno que te está diciendo a la Junta. Yo no tengo inconveniente en que tú apruebes ese partido. Es más, yo quiero que tú apruebes ese partido porque ese partido va a aliarse conmigo. Es un mensaje, señores. Hay que ver los mensajes ocultos detrás de las cosas que se dicen. Entonces, por eso que yo digo, la mayoría son grupejos que al final, que al final, lo que andan buscando es beneficios y preventas. Usted tiene la cara como que... No, el contenido se completó. Se levantó temprano, sí. Buenos días. Carolina Medina. Carolina Rosa Medina. Buenos días, hermano. Yo tengo que reivindicar ese apellido. Yo estoy de acuerdo contigo. No, tú porque quieres ser primo de ella. Bueno, muchachos, una de las partes que debemos de tomar muy en consideración es la cantidad de partidos que tenemos en el país. ¿Y qué aporte hacen? Lamentablemente, es un tema de democracia, de permitir a quien desee formar una organización con los criterios que se supone que te... Con cumplir con los requisitos. Bien, tú tienes toda la oportunidad o posibilidad de formar tu organización. Ahora bien, nosotros sabemos que hay una cantidad de gente que muchos de esos partidos lo hacen con un fin. Debería de haber un método de evaluación de esas organizaciones políticas al tiempo. ¿Qué trabajos usted ha estado haciendo de crecimiento como organización política? ¿Qué aportes usted le ha estado dando a la sociedad dominicana? Sencillamente usted espera los procesos electorales para aliarse y decir, o decir, los organismos, las instituciones políticas principales, 14 organizaciones, vamos a hacer un frente en este proceso electoral. Pero ¿cuánta gente tienen esas 14 organizaciones políticas? ¿Cuántos votos aportan? ¿Cuántos votos aportan? No aportan nada. Es solamente para vender la ilusión de que todos los representantes políticos están con nosotros. Pero solo es el nombre. Y como bien tú señalabas, Francis, tú no lo ves durante los cuatro años fijando posiciones, haciendo trabajos en ayuda de la sociedad, en beneficio de nosotros, de nuestra gente. No, porque no les interesa, no les importa. Un ejemplo reciente de este muchacho que engañó a muchísima gente, el de Edesur y el país posible. Es un trabuco. Vendió una organización política de cambio. Este muchacho tan elocuente vendió una organización política de cambio. Suerte que no está en el sector religioso. Porque por lo menos en los políticos lo tenemos a donde está. Pero si tuviera en el religioso, estuviera rico, millonario. Ese trabuco, ¿sabes convencer? No, totalmente. Es muy elocuente. Entonces, así como el señor Morrison, de País Posible, que anduvo el país, vendiendo ese proyecto de nación para cambiar los rumbos de la República Dominicana, ¿qué hizo inmediatamente? ¿Qué hizo inmediatamente? ¿Qué hizo inmediatamente tuvo la posibilidad? Aliarse al gobierno. Y tú lo ves hoy, de manera descarada, aún. Estamos rescatando. Únete a nosotros. Estamos buscando mil jóvenes. ¿Y qué usted ha hecho para que esos mil jóvenes lleguen a su organización política? ¿Te pusieron un trailer ahí en la Salcedo con Salomé Ureña? Pero eso es bulto, eso es bulto. Sí, sí, claro. Totalmente. Entonces, cuando nosotros vemos cosas como esa y todos esos partidos, yo en estos días creo que la mostré, la imagen del PRM, y la cantidad de partidos, que muchos de ellos nadie, nadie, señores, lo conoce, que se aliaron, yo tengo la imagen por ahí, más adelante la voy a poner, muchachos. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos que revisarnos en ese sentido. La Junta Central Electoral, como órgano rector, debería de crear, o nuestros legisladores, a través de, podría ser de, bueno, ya la ley de partidos está vigente, ya se creó, pero la Junta, crear algún tipo de resolución o proponer algún tipo de cambios, en lo que tiene que ver, señores, con esta cantidad de partidos que nosotros tenemos, que son inoperantes, que no sirven para nada, que solo esperan llegar a los procesos electorales para enquistarse en el poder y ver cómo pueden sacar un pedacito del pastel. Entonces, veniendo rapidito ya para concluir al tema del PLD, hablar de alianzas. ¿Con quiénes se van a aliar? Cuando hablamos de que nosotros tenemos tres partidos en la República Dominicana, PRM, ¿se van a aliar en los comicios a 11 de los municipales con el PRM? Me parece que no. Con la fuerza del pueblo, hay algunas disyuntivas de Omar Fernández, por un lado, diciendo algunas cosas, y de otro lado, Leonel Fernández diciendo que él no habla o que no pierde el tiempo con quienes están debajo, algo por ahí decía en estos días. Ante todo esto, el panorama... A Leonel no lo interpretaron fuera de contexto, a veces con mal azarte, porque lo que realmente planteó fue que el pleito era con el gobierno, no con los que están debajo del gobierno. O sea, yo no pierdo mi tiempo porque realmente mi objetivo es enfrentar el gobierno, no a los que están abajo porque estamos al mismo nivel. Pero la expresión no es la adecuada, y sobre todo a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Se la tomaron fuera de contexto y la utilizaron con la finalidad de afectar a quien de alguna manera es la tercera fuerza. ¡Fla, fla, fla!